La palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Amigos, que Dios les bendiga. Demos gracias a Dios por el llamado a la vocación cristiana, porque nos llama a todos. Luego que nos llama en el bautismo, luego que nos llama en la vida cristiana, nos llama particularmente algunos a la vida matrimonial, al sacerdocio, a la vida religiosa. Este Evangelio que escuchamos este día, que compartimos en la liturgia de Mateo, capítulo 8, versículos 18 al 22, es un llamado del Señor, recordando el llamado ocasional a cada persona. Por eso escuchamos en el Evangelio que ordenó Jesús a sus discípulos que cruzaran el lago hacia la otra orilla. Es un llamado ocasional. Dejar lo que estamos haciendo para hacer un transcurso, para hacer un recorrido que nos permita llegar a un objetivo. Esta invitación es a la de evangelizar, asumir el Evangelio de Jesús en nuestra vida para poder evangelizar. Pero este llamado, cruzar este lago, ir a la otra orilla, siguiendo a Jesús, también conlleva algunas condiciones, algunas exigencias y también algunas renuncias en nuestra vida particular. Es el grito que da un discípulo al escuchar esta invitación de Jesús. Y es hermoso escuchar estas palabras del discípulo porque también nosotros debemos dar una respuesta. Sí, Señor, iré a donde quiera que vayas. Porque Jesús nos llama de diversas maneras, en diversas circunstancias. Y nos llama a trabajos también diversos según nuestros carismas. Señor, iré a donde quiera que vayas. Es una respuesta afirmativa al Señor. Pero luego el Evangelio también nos enseña algunas condiciones, algunas renuncias de manera especial. Como por ejemplo, que los bienes no son un modo asequible para que nosotros podamos seguir al Señor. Por eso Jesús nos dice en el Evangelio, Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene en dónde reclinar la cabeza. Adiós a las comodidades. Tal vez la comodidad de también estar pasivo y no asumir este llamado a la evangelización. De ir hacia adelante, cruzar hacia la otra orilla para anunciar el Evangelio. Y luego también unas renuncias mucho más radicales. Uno de sus discípulos le dice, permíteme ir primero a enterrar a mi Padre. Y Jesús le responde, deja que los muertos entierren a los muertos. Son las exigencias de seguir a Jesús. De romper en muchos casos con los lazos afectivos cercanos para poder tener una amplitud de corazón a quienes vamos a anunciar el Evangelio. También Jesús nos llama hoy a todos nosotros a dar nuestra respuesta afirmativa. Sí, Señor, iré a donde quiera que tú vayas. Que Dios nos ilumine con su Santo Espíritu para que podamos dar una respuesta afirmativa al llamado vocacional que nos da cada día. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.